Ya estamos de regreso aquí en Ultranoticias, recibiendo como le comentaba antes de la pausa a la Secretaria de Turismo del Estado de Aguascalientes, Verónica Sánchez, Alejandré, bienvenida a Ultranoticias, es la primera vez que nos visita la Secretaria. Sí, la primera vez y espero no sea la última. Esperemos que no sea la última. Vamos a venir muy seguido, se los voy a a pedir porque tenemos mucho que hablar, tenemos mucho que platicar y ahora más con el Festival de Calaveras que ya lo tenemos en puerta y tenemos muchísimas actividades, en él tenemos cerca de ciento ochenta actividades, dos terceras partes de ellas son gratuitas, entonces la mayoría son gratuitas, entonces creo que sí vamos a necesitar mucho tiempo para platicar. Esta es tu casa, cuando guste. Gracias Diana, gracias. Pero cuéntanos, ¿cuándo empieza este festival tan importante que ya tiene un reconocimiento a nivel nacional? Sabemos. Claro que sí, empieza el veintiocho de octubre y termina el seis de noviembre, este, se alargan las fechas del festival, antes eran en la última edición cinco días, ahora vamos a tener diez días de duración, todos los días con muchísimas actividades, este, tenemos por ejemplo, se va, eso es lo que sí quiera, quisiera avisar, se va a la isla San Marcos. Sí, eso te iba a comentar también, sabemos que cambia de lugar, antes se hacía en la expo plaza, ¿no? Es correcto, pero ahora nos lo llevamos todo a la isla San Marcos, creo que es una infraestructura hermosa, es una infraestructura de primer nivel y que se presta, la verdad, el espacio para que podamos armar un festival totalmente integral y completo ahí, además como ahora sumamos muchísimas más actividades, necesitamos un espacio más grande porque tenemos expo comercial, expo agroindustrial, expo artesanal, entonces tenemos por ejemplo el foro cultural de actividades de teatro, danza, música, tenemos también actividades, este, el foro de entretenimiento, por ejemplo, viene, abrimos con pesado, el grupo pesado viene el viernes, el viernes veintiocho ahí en, en la velaria gratuito, después el, el sábado tenemos a, a los ángeles negros, y así tenemos muchas actividades para todos los gustos, para todos los gustos, o sea, puede ir la familia completa y ahí se puede dividir porque cada uno va a encontrar un espacio. Nosotros acá, nosotros acá, muy bien. Sí, tenemos por ejemplo un pabellón infantil, donde los niños van a poder elaborar su pan de muerto, hacer su calaverita de azúcar, hacer máscaras, realmente con actividades que rescatan lo que queremos, ¿No? La identidad nacional, nuestra cultura popular, y realmente volver a vivir nuestras tradiciones, que es eso, vamos a limitar un poco, un todo, mejor dicho, la influencia extranjera, porque yo creo que México es muy rico en tradiciones. Claro, y sobre todo en estas fechas. Lo tenemos que vivir. Claro, claro. Sí, muy bien, entiendo. ¿Cuánto va a invertir la secretaría en este evento? Todas las ganas del mundo, todas las ganas del mundo, este, sí se, sí hay un presupuesto importante, sí hay un presupuesto importante destinado al Festival de Calaveras, porque quisiera compartirte que el primer festival, este, fue originado y hecho por el señor gobernador, el ingeniero Carlos Lozano, cuando él era secretario de desarrollo económico. Entonces, conoce muy bien el festival, y la verdad es que le tiene un cariño muy particular, y tiene toda la línea y la intención de que realmente se consolide como el segundo producto turístico más importante en Aguascalientes en el tema de festivales, bueno, tenemos la Feria de San Marcos, este no es ni una feria chiquita, ni un festival chiquito de cultural, es otro concepto, es un carnaval para la muerte, un elemento festivo, entonces, realmente sí hay mucha intención y toda la instrucción del gobernador de fortalecerlo y consolidarlo. Si hay un presupuesto importante, pero más que todo, muchas ganas y mucho entusiasmo, tanto de la Secretaría de Turismo, como de todas las dependencias que participan, porque hay actividades deportivas, actividades culturales, hay actividades de entretenimiento, entonces, el Instituto de la Juventud está. El Instituto Cultural de Aguascalientes. El Instituto Cultural también, el Instituto del Deporte, el Instituto de Educación, realmente es un trabajo en equipo muy grande. Comentabas que este es un festival pues tradicional y muy mexicano, pero no por ello se limita la visita de extranjeros, ¿no? Claro. ¿Cuánta gente esperan para este festival? Pues esperamos tener alrededor de setecientos mil visitantes. ¿Qué número de festival es este? Es el, la décimo séptima edición. Décimo séptima, hace diecisiete que se realiza, ¿verdad? Ajá, y lo estamos, la verdad que consolidando, por ejemplo, va a haber actividades todo el día, desde la mañana hasta en la noche, en la isla nos va a permitir tener, pues, diferentes foros, va a haber un panteón monumental en un espacio muy grande donde tú vas a poder ir y recorrer las tumbas y y ver las calaveritas, va a haber recorrido, ese recorrido lo vas a hacer con un grupo de jóvenes de teatro que te van a ir contando leyendas, las historias, la verdad es que va a estar muy, muy completo, muy divertido, va a haber juegos mecánicos, va a haber área gastronómica para que puedas ir desde la mañana, quedarte con tu familia, con tus amigos, con el novio, con quien sea. Un fin de semana, ¿verdad? Completo, sí. Hay dos corridas de toros muy importantes con las grandes figuras, este, de la fiesta, tres festivales taurinos, la verdad es que es un festival que estamos complementando con muchas actividades, va a estar el concurso del pan de muerto, este. De disfraces también seguramente. El viernes, el viernes, cuatro de noviembre, va a ser una fiesta que la hace el Instituto de la Juventud, eh, colaborando con nosotros, de disfraces para todos los jóvenes, vienen los liquids, que prenden muchísimo, y también va a ser disfraces, entonces va a estar muy completo. Claro, sabemos, este, que la gente está ansiosa por esperar eso, porque luego se empatan las fiestas, ahorita, por ejemplo, está por comenzar también la del festival de la ciudad de Aguascalientes, y luego sigue la fiesta con el festival de las calaveras, ¿no? Sí, es, fíjate que no se empatan, al contrario, es, es una continuidad, pero el festival de la ciudad, bueno, es un festival, este, muy bonito, muy del corte cultural, bonito que se vive en la ciudad, entonces eso nos va a dar en unos para después aventarnos a la fiestota de calaveras. Sí. Tenemos el tradicional desfile, el sábado, sábado veintinueve, este, a las nueve de la noche. Ajá. En las calles de Madero, terminando en la plaza principal, nos tienen que acompañar, se llama, eh, las glorias de posada, se va a representar los principales grabados de José Guadalupe Posada en, en el desfile, con las comparsas, con el ambiente en la noche, la verdad es que tiene, tiene todo este festival. Pues no deje de asistir, querido teleauditorio, ya sabe, del veintiocho de octubre al seis de noviembre, pero pues no solo la Secretaría de Turismo tiene trabajo durante esta fecha de noviembre. No, no, tenemos trabajo siempre, tenemos trabajo siempre. Uno de ellos, pues, son los proyectos que tienen pronósticos, o proyectados, mejor dicho, para el mil doce. Mira, por ejemplo, hoy, hoy justamente, acabo de dar el manderazo de que iniciamos las jornadas de capacitación, hay un grupo de alrededor de, este, treinta y cinco personas que está tomando el curso de manejo higiénico de alimentos para obtener los distintivos que marcan, este, la Secretaría de Turismo, entonces, no, no, Secretaría de Turismo no duerme. No llena, ni no, no, trabaja todo el tiempo, la verdad es que son muchas las actividades. Hay unas que son más, que no se ven. Sí, claro. Por ejemplo, el tema de capacitación, porque son más con el sector, pero también está, pues, el festival de calaveras, luego acabamos de terminar temporada alta en vacaciones, empezamos en en diciembre, siempre hay mucho que hacer, entonces, por eso hay que venir muy seguido para platicar todo lo que tenemos. Sí, tú aquí eres bien recibida, pero cuéntanos de proyectos para el dos mil doce. Proyectos para el dos mil doce. Dependientes aquí del presupuesto, que también es algo que se va a tener que pelear en la cámara. Sí, estamos en eso también, eh, este, en estos días, bueno, el señor gobernador está en en esas gestiones, lo acompañaremos para estar en eso, porque sí queremos realmente incrementar el tema de los recursos, queremos traer muchos recursos a Aguascalientes, porque es el sexenio de los municipios, entonces, tenemos que fortalecer mucho los municipios y tenemos que ir consolidando productos turísticos, por ejemplo, en el caso de Calvillo, ya consolidarlo. Y pueblo mágico que está allá. Asientos, que es el pueblo mágico, y yo creo que brincar a nosotros municipios, está Rincón de Romo, que tiene, les aconsejo mucho que vayan a la hacienda de pabellón de Hidalgo, este, que es hermoso, y queremos consolidar su centro histórico, hay mucho, hay mucho por hacer, y yo creo que vamos a estar haciendo un gran esfuerzo para traer todos los recursos posibles para que el año que entra, podamos ampliar el apoyo a los municipios, no nomás a los tres principalmente turísticos, sino que brinquemos a los otros, ¿no? Y que los los invitemos a a estar en el dinamismo de lo que es la industria sin chimeneas, que es el turismo. Claro, muy bien, secretaria, un placer tenerte en Ultranoticias. Gracias, Denita, un placer y saludos a todos, los esperamos en Calaveras, no nos fallen. No, falten, ya saben, pues nosotros vamos a hacer una pausa, no le cambie, que ya regresamos con la sección del sillón, deportes y espectáculos. Muchas gracias. Ultranoticias.